Buscando asuntos, detrás de nuestro mar Tu propio, pero si eres tú, pareja mía, vos también Los padres nos van a pensar, ustedes que van detrás Ellos miran con pureza, y todo eso me va Tengo amor, no se lo pueden parar, normales ustedes, también sube nada En tantas piedras nos están muy bien, las nenas ricas quieren ser lo que no se compran o nada Se sientan frente a la banda, comienzas a mirar Te abutas con tus gafas, cosabas tu morirá Ya me volvió la mirada, ya te empezaste a buscar Abre tu boca, me encanta, te quieres que os apiega Por más que te hagas, la sensación será Están bien, las nenas están muy bien, las baterías ricas quieren ser lo que no se compran o nada Y pasó unos días, abrazó a su matrimonio Y le empezó a besar En este grito reflejito, la luz acá, vamos a entrar Yo soy un cabrino, cariño, pero te quiero matar Pareces un cadávero, y tu novio, el suelo es mal Aquel buen ejercicio, me calenté, y quiero terminar Se puso, me puso muy malo, porque me invité a bailar Puso romper una botella, se rebaló por acá Voló a la mierda, el iPhone 7 Voló a la mierda, todo su casa Pienso, será que no seas el malo Padre, solo bajo acá Se dejó su área, pero no largo Cachó su mina, y dejó el par A la mierda, todo se destruyó Salgó la banda, el todo está La conchita que nos da, y le susurro Ahora sí, vení a mirar Venga tu canción, de ser mujer No salte poco, jamás no salte nada Estaba bien, que es mujer, estaba muy bien Porque ya no se chocó, te digo Que no se compra con nada Se me dio No queremos que comprar con nada No queremos que comprar con nada No queremos que comprar con nada No queremos que os strateiro ¡Sí, yo soy Marcela! ¡Un gran fuerte aplauso! ¡Esta energía arenILLA! Y es שה viaje entre los mujeres ¡Muchas gracias! un gran laboratorio el buccecio maravilla una tonalidad enorme guitarra voz y talento el señor eh te voy a dejar me voy a dejar supenso igualmente voy a tener alba el señor un violonero sofrido se confronta con la del señor un violonero no 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 yo quiero ser con larea yo quiero ser con larea Lo quiero ser como hay nada ¡Gracias! ¡Gracias!